Un sismo de magnitud preliminar 4.9 se registró esta mañana del 16 de agosto a 24 kilómetros al noroeste de Río Grande, Oaxaca, informó el Servicio Sismológico Nacional, SSN. El organismo detalló que el movimiento telúrico ocurrió a las 11.15 horas, a 109 kilómetros de profundidad, y tuvo epicentro en Pinotepa Nacional. El Servicio Sismológico Nacional alertó a través de su cuenta de Twitter. Preliminar, sismo magnitud 4.8 log. 24 kilómetros al noroeste de Río Grande, Oaxaca, 16 de agosto de 2018 11 2.15 2.39 LAT 16.09 LON-97.64 PF 109 kilómetros. Sismo magnitud 4.8 log. 17 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, 16 barra 08 barra 18 11 2.15 2.30 LAT 16.19 LON-98.10 PF 6 kilómetros. Speak.twitter.com barra Fibajnru, sismológico nacional, arroba sismológico ONGs, august 16, 2018 por su parte. Ski Alert también avisó a los pobladores a través de su cuenta de Twitter y la alarma en su aplicación para celulares. Sismo magnitud 4.8 con epicentro a 17 kilómetros al sur poniente de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Detectado por arroba Red Ski Alert con intensidad moderada en epicentro. CDMX, MOR, FUE, EDOMEX, percepción muy débil, imperceptible. PIC.twitter.com barra SBQGFZHKKR, Ski Alert, arroba Ski Alerts, august 16, 2018 Hasta este momento no se tiene más información del sismo, pero se espera en los próximos minutos. Siguen los sismos en el país. La madrugada del pasado lunes 13 de agosto se registró un sismo de 4.0 grados en el estado de Jalisco con epicentro ubicado a 6 kilómetros al noreste de la localidad de Santa Anita en Plaquepaque. Con información de Servicio Sismológico Nacional anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.